Música Buenas novembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube, os habla SuperGory y esto es el noticiero rojo de Clash of Clans. Música El pasado día 2 de julio apareció dentro del juego una alerta con un llamativo en directo, en el botón de eventos. Este nos dirigía a la ventana de eSports donde se anunciaba que se estaba disputando en vivo el torneo de SL Europa y Mena. Este es uno de los torneos más importantes dentro del competitivo de Clash of Clans aparte del mundial. Este hecho hizo que hubiese muchos más espectadores que acudieran a estos directos a través del juego. Y es que hay muchísimos jugadores que no se dan cuenta cuando se disputa uno de estos torneos, que son el aspecto más competitivo del juego que se enfrentan los mejores jugadores de Clash of Clans del mundo. Otros muchos juegos tienen estas alertas in-game, pero Koch no la tenía y por lo visto a partir de ahora la vamos a tener. Pudiendo así enterarse muchos más jugadores del competitivo y haciendo que tengan más audiencia. Al tener más público estos eventos, se favorece a que se creen más torneos y que más marcas inviertan en patrocinaciones. También impulsa más a los creadores de contenido que están cubriendo estos eventos. También decir y felicitar al equipo de Topping Empire por la clasificación al mundial de 2021, el tercer año que lo logran. El día 30 de junio se anunció una nueva campaña de Supercell Make para un nuevo escenario de la aldea principal. Esto se hizo a través de redes sociales como Twitter, donde nos comentaban. Nunca es temprano para Clash of Win, por eso te invitamos a crear el paisaje de la aldea principal más aterrador, que deje temblando incluso a los atacantes más valientes. Las inscripciones de este Supercell Make abrirán el 5 de julio. En el link que nos facilitaron y que también nos dejaré en la descripción, llegaremos a esta página de Supercell Make donde te podrás crear un perfil como usuario y también podrás registrarte como marker, como creador de contenido para estas campañas. Aquí también te puedes descargar como el boceto del modelo 3D y leerte también las pautas, las reglas para esta campaña. El ganador de esta campaña va a tener recompensa económica. La recompensa al ganador es un 25% de los ingresos netos de la participación al comprarles el escenario dentro de los 30 primeros días de estar disponible, garantizando una recompensa mínima de 10.000 dólares y una recompensa máxima de 50.000. Más abajo podemos ver las fechas de esta campaña, anunciada el 30 de junio, se abren los envíos el 5 de julio, se cierran los envíos el 31 de julio, es decir, tenemos un mes, se abren las votaciones el 1 de agosto y se cierran las votaciones el 7 de agosto. El 10 de agosto se anunciarán los ganadores. América Latina no tiene ninguna bandera como adorno dentro del juego, pero sí tiene algo dentro de Coq, aparte de la gran comunidad que formamos los hispanos. Y es que con este nuevo TH-14 que se presentó oficialmente el 5 de abril, nos comentaron que tenía una temática selvática, pero con este pack de skins selváticas dejaron ver que la temática es más bien sobre la cultura azteca o los méxicas. La última skin de este pack es la del rey selvático, la cual se han basado en Uicilopochtli. Uicilopochtli fue la principal deidad de los méxicas, como uno de los cuatro tezcalipocas, el tezcapioca azul. Uicilopochtli ordena la fundación de México Tenochtitla, en el lugar donde los méxicas encontraron un águila reposada sobre un nopal. Esta ciudad se convirtió en la capital de México. Este mito se encuentra en el escudo nacional de México. De acuerdo con la mitología méxica, Uicilopochtli tomó la mítica arma Chiucoalt, serpiente de fuego. Se considera esta deidad como el regidor del sol. Uicilopochtli es hijo de la diosa de la fertilidad, Coatlicue, que también es una deidad de los méxicas, venerada como madre de los dioses, y estaba representada como una mujer que usa una falda de serpientes. Esta deidad se relacionaba con la madre tierra y simbolizaba la fertilidad. A través del Discord oficial de Bomb Beach Frontlines, comentaron la noticia de que terminaban las betas cerradas, y pusieron fecha de lanzamiento. Nos comentaban, ahora hemos completado las etapas alfa de Bomb Beach Frontlines. La primera prueba de juego se llevó a cabo durante dos fines de semana a principios de diciembre. En enero hubo otra prueba de juego con algunos pequeños cambios en la progresión de contenido. La tercera prueba que hubo de beta cerrada en junio se reconstruyó completamente desde el punto de vista tecnológico, para permitir que muchos más jugadores se unieran y llevar el juego a la plataforma de Android. Nuestro siguiente paso después de las pruebas del juego alfa fue pasar a la beta cerrada. Pero después de los comentarios abrumadoramente positivos de la prueba del juego de junio, ahora hemos decidido que vamos a omitir el periodo de beta cerrada y pasar directamente al lanzamiento suave de Bomb Beach Frontlines. Todavía no podemos compartir detalles exactos sobre cuándo y dónde estará disponible. Lo que sí que podemos decir es que debería de estar disponible en países seleccionados en el cuarto trimestre de 2021. Bueno, esto ha sido otra entrega del Noticiero Rojo. Se despide vosotros un servidor. Espero os haya gustado, os haya entretenido y os hayáis enterado de algo nuevo. Pido disculpas si hay alguna pronunciación errónea en cuanto a dioses y todo esto, ¿vale? Porque son nombres muy raros. Pero si os interesa más, yo he leído bastantes cositas y está muy interesante toda la cultura de los aztecas, del pueblo de los mexicanos y todo esto. Y no me puedo despedir de todos vosotros sin desearos antes que os suscribáis al canal. Y mucha suerte en los ataques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!